¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... ...terroría revolucionaria fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es un espacio para el estudio y el debate de la teoría revolucionaria. Y el día de hoy vamos a estar trabajando un texto de un teórico del siglo XX, Maximilian Rubel. Un ucraniano. Y escribió un libro, un texto que se llama Marx teórico del anarquismo. Ese texto aparece en un libro que se llama Marx sin mito. Y para eso contamos con la presencia del compañero Jorge Weinstein, que nos va a orientar en la discusión. Y también están con nosotros la compañera Tamay Balara, Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual. Entonces, para entrar en el texto que tiene un título polémico, Marx teórico del anarquismo, que por cierto es un texto de 1973, yo quería traer sobre la mesa algo que digamos que es parte de nuestros debates dentro de la izquierda, que es un texto de Lenin que se llama Tres partes y tres fuentes del marxismo, en el cual Lenin dice básicamente que las tres fuentes del marxismo son la economía política inglesa, la filosofía alemana y el socialismo francés. Parecería que quizás le falta una pata a esa propuesta, según lo que plantearía Rubel, que sería la importancia del anarquismo en Marx. Entonces, si podemos ir entrando para allá, contextualizando un poco el texto y el contexto. Sí, en realidad Rubel es introductor de varias cosas sobre Marx, o redescubridor de términos de Marx que habían sido ocultados intencionalmente o simplemente ignorados. Por un lado, son conceptos que Marx elabora y reitera a lo largo de toda su vida, por un lado, y por otro descubrimientos que hace Marx al final de su vida. En el primer caso, se trataría de conceptos que dan lugar a esa calificación que hace Rubel de Marx, pensador del anarquismo. Fuera de escena, comentábamos un programa donde yo estuve, con la carta que Marx le escribe a Ruge, cuando era todavía un jovencito, donde él empieza a criticar lo que sería la concepción jacobina de la liberación de los oprimidos. Él plantea la cuestión de que el pueblo oprimido, el pueblo esclavizado, tiene capacidad para pensar. O sea, que podría prescindir de los tribunos liberadores de los jacobinos. Eso está desde el inicio del pensamiento de Marx. Marx después eso lo va a reiterar de una manera mucho más clara, que es que los trabajadores se liberan por sí mismos. Eso ya estamos hablando ya de Marx del fin de los años 40, del manifiesto comunista, ¿no es cierto? Y después, a lo largo de su vida, tanto Marx como Engels, cada vez que se planteaba el tema, ellos reiteraban que la liberación de los oprimidos era una auto-emancipación. En realidad, ahí hay un segundo concepto, eso lleva a un segundo concepto que precisamente Maximilian Rubel, él sí que lo reintroduce, incluso a través de un paper, de un texto que es un buen complemento a este que tú estás citando Marx, teórico del anarquismo, que es el concepto de autopraxis en Marx. En que en realidad, el concepto de Marx no es el de una simple emancipación, sino una emancipación consciente y en un proceso de elaboración de la conciencia en la medida que se ejercita el combate. Entonces, eso es autopraxis. Sería llevar los términos del marketing y de todo eso aprendiendo haciendo. O sea, van haciendo, van haciendo, pero en realidad el haciendo en Marx, que también Rubel lo destaca, es un haciendo destruyendo. Él define el proceso de autopraxis de Marx como un proceso que tiene una componente decisiva que es de destrucción. O sea, es inconcebible la construcción de un mundo mejor si no se destruye el mundo viejo. Bueno, ¿cierto? Esto es Rubel. Y la, y la, entonces, de ahí ir, Rubel, pero el texto que tú estás citando de Marx pensado de anarquismo, en realidad, Rubel se inspira en algo que nunca escribió Marx. Marx escribe sobre el movimiento del capital, pero él tenía pendiente escribir un texto sobre el Estado. Eso nunca lo transforma en un libro, pero pasa un poco como lo que se señala con respecto a la relación entre Marx y la Revolución Francesa. ¿Por qué Marx no escribió un libro sobre la Revolución Francesa? Entre lo cual, tipos que fueron marxistas en una época, que pues hicieron conservadores, como se llama François Fouret, él dice que no es necesario, eso es una tontería planteárselo, porque toda la obra de Marx está llena de componentes de crítica a la Revolución Francesa. En realidad, su obra teórica, una componente esencial, es la crítica a la Revolución Francesa, sobre todo al aspecto más avanzado de la Revolución Francesa, que es su componente jacobina, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que hay una asociación entre esas cosas, y después con una tercera, que es el Marx ruso. Está en los trabajos de Theodor Jannin, pero en realidad, yo no sé, tal vez otros hayan escrito sobre ese tema antes, pero la primera vez, y además Rubel se ufanaba de eso, que realmente profundiza el tema del Marx ruso, es Rubel, él introduce eso, porque él, como era un estudioso de minuto por minuto de la vida de Marx, era un obsesivo, digamos, que pasó 70 años, murió a los 91 años, y pasó 70 años de su vida a trabajar sobre Marx, iba a leer sus manuscritos y observaba incluso el tipo de caligrafía, hasta llegó a esos niveles de sofisticación increíble, y él decía algo de muy sentido común, que después del fracaso de la comuna de París, Marx, de una manera obsesiva, se dedica a Rusia, aprende ruso, según se dice, en tres meses, lo cual no creo que sea cierto, pero digamos que en tres meses ya podía, con un diccionario y esas cosas, leer, y empieza a leer y a traducir, y además lo hace con una intencionalidad, no solo, hay dos temas, un tema teórico y una cuestión, que tiene que ver con la cuestión del Marx anarquista, y algo muy concreto, porque Marx además de dedicarse a pensar, a elaborar teorías, era un militante, entonces él entra en una relación muy estrecha con los revolucionarios rusos, básicamente con lo que había ahí de más importante, que era lo que llamaban los narotnikis, o sea, el narotnaya olia, la voluntad popular, que han sido a veces calificados como terroristas, lo cual es medio una tontería, y el hermano de Lenín era un narotniki, entonces estos grupos que mezclaban, se los califican como populistas, se usa el término populista en castellano, y los narotniki combinaban elementos de blanquismo, o sea, sería una especie de ultra jacobinismo conspirativo, o sea, habían tomado muchos elementos de blanquí, de la sociedad de las estaciones y todas esas cosas, y por el otro lado había una suerte como de adoración de lo que era la comuna rural rusa, el Mirno, ¿cierto? Entonces, para el narotnikis y después para los socialistas revolucionarios, la comuna rural es la base de la construcción del comunismo, y que podía Rusia entonces, sobre esa base de la comuna rural, que representaba a la mayoría de la población campesina, que era, tomando aquello viejo de Tomás Munzer, no todo es de todos, es del común, o sea, comunista, era lo que permitía saltar directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo. Entonces, ese Marx, por supuesto, hay varios autores que trabajan sobre eso, pero Maximilian Rubel es el que le da fuerza a ese tema. Bueno, en el texto hay una cosa interesante en que refiere a un corazón ético del marxismo, que se ha olvidado. Efectivamente hay una ciencia, pero lo que se ve en la biografía de Marx es que mucho antes de tener la ciencia decidió colocarse al lado de los pobres o al lado del proletariado. Sobre eso Rubel escribe bastantes cosas, ¿no es cierto? Hay textos de Rubel sobre ese tema. Y se apunta aquí, de hecho yo quería empatar con la pregunta de Cris, que toda esta cuestión de la autopraxis, que es central, auto-emancipación, autopraxis, que es central en este texto y en el pensamiento de Marx, según la interpretación de Rubel, con la cual uno coincidiría, de alguna forma también va a contracorriente de una visión vanguardista en cuanto a la revolución. Entonces, esos son como elementos que me parece que están vinculados. Más que eso, digamos, conociendo lo que fue el pensamiento del mismo Rubel o viniendo directamente a Marx, yo diría que más que anti-vanguardistas es contra una cierta concepción de la vanguardia. Hay dos maneras de ver la vanguardia. La vanguardia se puede ver como los tribunos, como los jacobinos. Esa es una concepción de la vanguardia que, por supuesto, Marx la va rechazando y que Rubel plantea que eso está fuera del pensamiento de Marx. Y lo otro es la vanguardia, como los que van adelante y dan el ejemplo, no para apropiarse de la liberación, sino para ser los que abren el camino de la liberación, que no tienen ninguna pretensión de dirigir a nadie. Incluso en conversaciones con Engels o con Marx, ellos decían que ellos no querían ser los jefes de nada, sino simplemente contribuir con lo que ellos sabían a la auto-emancipación de los trabajadores. Eso, incluso en el manifiesto comunista, en última instancia, cuando ellos diferencian a los comunistas de la masa de oprimidos y explotados, están definiendo una vanguardia, pero son muy cuidadosos en que esa vanguardia no es la vanguardia dirigente, sino son los más audaces, los que tratan de comprender las condiciones generales, no son los líderes infalibles de nada. Esto yo creo que, además, tú sabes, la hija cuando le dice los principios de su vida, ¿cuáles son? Uno de ellos es dudar de todo. Dudar de todo. Sí, no, quería, un poco, por ahí va la pregunta, tenía que ver un poco con diferenciar esa categoría de autopraxis de las ideas de antipartido, digamos, como comprender. ¿Usted un poco lo hará planteado? Ahí está la cosa también, que para Marx cualquier forma organizativa, y no solo para Marx, sino para muchos otros, cualquier forma de organización son un instrumento que se tiene que utilizar para terminar con la opresión y con la explotación. El tema, que no es un tema del siglo XIX, no es algo que, tal vez yo diría que hacia finales del siglo XIX, porque tú mencionaste el trabajo de Lenín, que el trabajo de Lenín es como una reproducción con algunas modificaciones de algo anterior a él, que es la resolución por derecha de la hipótesis de Marx, cuando él plantea la clase sufriente que piense y la clase pensante que sufre la opresión. Eso lo resuelve por derecha un señor que se llamó Karl Kautsky. Y Kautsky escribe un librito chiquito que se llama Las tres fuentes del marxismo, que es donde por primera vez se plantea precisamente eso. El socialismo francés, la filosofía alemana y la economía política inglesa. Eso lo plantea Kautsky. Pero además lo plantea de una manera totalmente brutal, porque él dice que el socialismo y el movimiento obrero no son la misma cosa. Eso lo dice Kautsky, lo dice de esa manera. Bien alemán, para que no quede ninguna duda. Y él dice, el socialismo es el resultado de los descubrimientos científicos de intelectuales, ¿no es cierto? Y que lo ponen al servicio del proletariado. O sea, son los intelectuales que por la gracia de Dios, o vaya a saber de qué gracia, descubren las leyes de la historia y la manera en que los oprimidos se van a emancipar, transfieren esos, hay un proceso de transferencia de ideas a los oprimidos y entonces los oprimidos toman esas ideas. Digamos, eso no es Marx. Eso es realmente, y Rubel dedica buena parte de su vida precisamente a criticar esa concepción. Kautsky es la, por lo menos es la primera vez que se formula la idea de la vanguardia autoritaria que va a dirigir la emancipación de los obreros, digamos. Hay el jacobinismo que es anterior, pero digamos, el jacobinismo no era vanguardia de los obreros, digamos, sino de los zanculot, digamos, de los pobres, de los oprimidos en general. Pero la, primero por la introducción del término de proletariado, pero además que hay una vanguardia autoritaria de los proletarios, o sea, que son los que, es la cúpula sacerdotal que en su contacto con la ciencia puede, da generosamente esas ideas. Entonces, eso no es Marx, no va a encontrar un solo texto de Marx que avale ese, ese concepto. Y en ese sentido, los que critican eso han sido acusados de anarquista, lo cual quiere decir que son hijos del demonio, ¿no es cierto? Creo que hay una cosa muy interesante en cuanto a la ciencia marxista que no se puede entenderlo sin el elemento anarquista o sin la manera en que Marx se apoya en la sociedad a partir de los, medio de los años 40. Y es que Marx cambia su crítica al Estado y cambia su crítica o entra en una crítica al capital, una crítica al dinero, pero su posición es desde la sociedad, desde una sociedad que puede gestionarse por sí misma, una sociedad civil que tiene capacidad de existir sin Estado y sin una economía burguesa. Creo que es un cambio importante que refleja una diferencia entre la crítica que Marx lanza frente a Hegel como joven y también la crítica más filosófica que existe en los manuscritos filosóficos. Marx se apoya en una visión anarquista que viene tanto de Proudhon como de San Simón y la visión es una sociedad que tiene capacidad de gestionarse por sí misma y a partir de esta base puede criticar la economía política capitalista y el Estado burgués. Hay una trayectoria de Marx que va desde esa carta que mencionamos a Ruge que es los descubrimientos de un joven liberal revolucionario jacobino en última instancia y que está empezando a abandonar el jacobinismo porque descubre a un sujeto o un probable sujeto que puede auto-emanciparse hasta el Marx de la Comuna ¿no es cierto? cuando Marx escribe sobre la Comuna de París donde es casi un Marx anarquista ese Marx de la Comuna de París ¿no es cierto? que no es algo motivado por distintas coyunturas políticas sino hay toda una evolución del pensamiento de Marx el pensamiento de Marx no es un pensamiento que nació cuando Marx tenía 6 años y nunca más lo modificó sino que va evolucionando entonces no es casual que ya el Marx de los años 60 ya de la Comuna de París ya es un Marx que definitivamente él abandona el jacobinismo sino que después de eso él se va a abrir a una experiencia social que precisamente posibilita el verdadero tránsito al comunismo ¿no es cierto? como sabemos la polémica entre Marx y Bakunin y otros era que Marx consideraba que el proceso de abolición del Estado y de la ¿cómo se llama? y de la opresión económica y la explotación económica no era una forma instantánea sino que había toda una transición él utiliza una palabra que a veces utiliza a veces no la utiliza que tiene un origen en la revolución francesa que nosotros tienen un origen en Roma ¿no es cierto? que es el término de dictadura pero el término de dictadura que es un término ambiguo y que él lo toma lo abandona a veces pero yo creo que llega a un punto que es al final de su vida sus últimos diez años más o menos que es ese Marx llamado Marx ruso que él ve en la comuna campesina que es una organización anterior al capitalismo pero que él dice que él prefigura que ese tipo de organización más bien lo que está haciendo es indicarnos cómo va a ser el futuro o sea que no es un recuerdo una nostalgia del pasado como decían algunos marxistas rusos sino que él dice esto está prefigurando el futuro y eso va a enseñar va a dar lecciones va a enseñar a la clase obrera yo que sé de occidente no usan la palabra siempre de los países industriales yo que sé todo ese tipo de cosas y eso es la autoorganización de los oprimidos ¿no es cierto? estamos llegando al final del segmento yo quería que en el próximo segmento nos expliques qué implica cuál es la crítica de Marx al Estado y cuál es la alternativa o sea cuál es según la interpretación de Rubel cuál es la crítica de Marx al Estado por qué le hace la crítica a qué tipo de Estado a todos los Estados y cuál sería la alternativa posterior que tal y como yo lo entiendo básicamente Rubel está planteando que Marx va contra toda la dominación tanto la dominación de la explotación asalariadas por supuesto así como la dominación del Estado eso lo hablaremos en el próximo segmento de Escuela de Cuadros no se vayan ya volvemos con más de esta discusión sobre Marx el anarquismo el Estado con el compañero Jorge Weinstein Continuamos aquí con Escuela de Cuadros abordando el tema de Marx teórico del anarquismo con nuestro compañero Jorge Weinstein que bueno nos va a continuar hablando sobre el tema de la abolición superación del Estado cómo entiende Marx la destrucción del Estado y qué alternativas da al Estado burgués tal cual como se concibe en el marco de la sociedad capitalista digamos las referencias podemos hacer algunas referencias pero digamos la primera sería a la diferencia de Marx con otros pensadores o militantes comunistas de su época como podría ser Bakunin para tomar un ejemplo que en realidad ha habido toda una deformación de Bakunin sería el anti-autoritario anarquista y Marx sería el autoritario marxista ¿no es cierto? que en realidad no es tan así digamos las diferencias consisten en que Marx considera que el pasaje de una sociedad de explotación y opresión o sea con las relaciones de producción del capitalismo y con Estado burgués a una sociedad sin Estado y sin explotación del hombre por el hombre y en eso coinciden tanto Marx y Bakunin que el futuro es eso es el comunismo que es una sociedad sin Estado y sin explotación del hombre por el hombre digamos en eso coinciden la diferencia es que Marx lo que está planteando es que eso no puede ser un proceso inmediato en primer lugar porque salvo que se produzca de manera instantánea en todo el mundo al mismo tiempo ¿no es cierto? y por el otro lado que haya una un potencial de precisamente de auto-emancipación a un nivel tan alto que permite el auto-gobierno inmediatamente luego de que se destruye el sistema opresivo entonces lo que más planteé es la construcción de algunas formas de transición que son transitorias valga la redundancia y entonces alguna forma de Estado transitoria que él la define como un Estado que en realidad se empieza a extinguir del mismo momento que es un Estado proletario para decirlo de alguna manera lo cual es una contradicción en sí mismo porque el Estado si es proletario ya no es proletario porque el Estado es una forma de control de la sociedad y si es una forma de control empieza a generar formas de explotación por el contrario el punto de vista de Bakunin o de otros llamados anarquistas en la época es que no puede construirse ninguna forma estatal de transición sino que se tiene que ir inmediatamente a formas de autogobierno que aunque sean defectuosas pueden terminar dando un mejor resultado social que en el primer caso la crítica de ellos es que cualquier forma estatal por más transitoria o por más controlada democráticamente que sea genera inmediatamente autoritarismos y privilegios entonces que regenera las condiciones del capitalismo o sea que en realidad el Estado proletario sería no la antesala del comunismo sino la antesala de la restauración del capitalismo para decirlo de alguna manera el punto de vista de Marx es que eso es irrealizable y que entonces hay que buscar alguna forma de transición que no que no hay ninguna seguridad que esa forma de transición sea exitosa nada asegura eso pero que no hay otro camino que ensayar formas de transición es una especie de sistema de prueba y error histórico que debería llevar finalmente al comunismo digamos no, no, no hay más que eso y después están las anécdotas de las peleas entre Marx y Bakunin donde parecería como que es al revés porque Marx lo acusa a Bakunin de autoritario lo cual rarísimo ¿no es cierto? y al contrario Bakunin tiende a acusarlo a Marx algo así como una especie de anarquista caótico digamos sería esta la cosa pero digamos desde el punto de vista con respecto al Estado no hay ninguna diferencia de que el Estado tiene que ser destruido o bien destruido instantáneamente o bien destruido en un proceso de transición ese tema de Marx lo retoma Lenin en el Estado y la Revolución y plantea también lo plantea contradictoriamente porque bueno no hay manera de plantearlo de otra manera que él dice del mismo momento que se instaura la dictadura del proletariado el Estado empieza a extinguirse la experiencia histórica demostró que no fue así que cuando se instauró ese Estado en las condiciones concretas de la Rusia revolucionaria y del mundo de ese momento el Estado no empezó a extinguirse sino que se fortaleció y al fortalecerse fortaleció relaciones de dominación y más allá de la legitimidad o no histórica de ese Estado que se constituyó lo cierto es que efectivamente no fue mirado en el largo proceso histórico no en 10 años sino en eso que fue la vida de la Unión Soviética como 70 años no fue una escuela de autoemancipación sino de capitalismo el resultado es decir como dice la Biblia por sus frutos los conoceréis y el fruto final fue el Yeltsin tampoco le vamos a echar la culpa a Lenin de Yeltsin ¿no es cierto? pero ese es el problema y lo otro es la por supuesto la impracticabilidad del tránsito instantáneo del capitalismo al comunismo digamos salvo que haya un nivel de conciencia altísimo que todavía no existe en los oprimidos y además que no haya capacidad de coerción decisiva de lo que resta de capitalismo en el mundo digamos no hay manera de que eso haya ocurrido entonces lo que estamos es en un proceso de tanteo y Marx no va mucho más allá de eso tampoco se preocupa demasiado por decir que la transición va a ser de esta o de otra manera él aprende de los acontecimientos aprende de la comuna de París donde precisamente yo llamo la atención que en su trabajo sobre la comuna de París desaparece la dictadura desaparece el concepto de dictadura ¿no es cierto? no es casual porque él ya ve ahí un movimiento de emancipación y de tendencias de autogobierno y es prudente en esa categorización ¿no es cierto? y luego de eso viene todo el tema de la comuna rural ¿qué experiencias históricas podríamos citar que pudieran ejemplificar que se hayan acercado a la abolición del Estado que pudiéramos mencionar aquí? en principio ninguna y en principio algo como embrión la misma revolución rusa o sea desde que cae el zarismo hasta por lo menos yo diría el primer año de la revolución rusa lo que tenemos es un ascenso del autogobierno a nivel urbano principalmente en San Petersburgo y luego en Moscú y en algunas otras ciudades y luego algunas experiencias de autogobierno campesino basados en la comuna rural no solamente en Rusia sino por ejemplo también en Ucrania donde aparece un comunismo campesino de autogobierno que no es entendido por yo no sé no es entendido por la mayor parte de los dirigentes bolcheviques incluso el gran represor de la magnovichina del comunismo campesino de Ucrania es Trotsky o sea el que maneja el ejército rojo ¿no es cierto? y Lelin tiene una posición ambigua de negociación y después de represión no se entiende eso pero ha habido experiencias de autogobierno rural y de los soviets en su origen el tema es que la gran tragedia de la revolución rusa es que por la propia especificidad rusa que hoy no es ahora el momento de ponernos a detallar eso y por las condiciones del capitalismo mundial y de restauración de las grandes potencias capitalistas eso fija digamos un contexto que facilita una reconstitución del Estado porque digamos si vemos la historia del proceso ruso empieza por una destrucción del Estado pero sigue inmediatamente por una tentativa exitosa de reconstrucción del Estado y ese Estado que se reconstituye no es exactamente el Estado proletario sino el Estado que hereda al fundador de la Rusia de la eterna Rusia y ahí tenemos que remontarnos a Iván el Terrible a Pedro el Grande digamos y en términos prácticos ¿no es cierto? cuando toman el poder los bolcheviques Moscú tenía 200.000 empleados públicos ¿no es cierto? es inconcebible el imperio zarista sin esa monstruosa burocracia y en realidad esa burocracia va recuperando el poder es nueva burocracia pero digamos en un contexto histórico de recuperación de las componentes de la identidad rusa que es el Estado ¿no es cierto? entonces bueno ahí tenías una experiencia una pregunta o quizás dos preguntas te vamos a hacer Crisillo una es una pregunta muy sencilla porque estamos hablando por hecho de que vamos por la vía de las que el objetivo es uno de los objetivos en cuanto a la autopraxis autoemancipación es la destrucción del Estado pero ¿por qué exactamente hay que destruir el Estado? esa quizás es una pregunta sencilla pero que no está de más retomarla y creo que Cris tiene una pregunta también no solo iba algunas cosas textuales o filológicas una cosa interesante del libro de Lenin que parece perfecto Estado y Revolución sin embargo es curioso que no hay ninguna mención de la cuestión judía el texto temprano de Marx en que se presenta digamos lo complicado de la república burguesa su capacidad de mostrarse como un mundo de libertades aunque no lo es en verdad pero la otra cosa que no aparece en el libro de Lenin es el hecho sencillo que Marx planteó escribir un libro sobre el Estado que nunca logró escribir y Rubén toma esto como una de sus banderas porque quiere pensar lo que debería lo que hubiera sido este libro si Marx hubiera logrado escribirlo lo que pasa es que Rubén lo que él hace no es una simple hipótesis es decir que hubiera escrito Marx Rubén se apoya tal vez este texto de Rubén digamos es una parte de su trabajo de su pensamiento pero ha escrito muchas otras cosas él lo que ve es en filigrana digamos y fragmentos aquí y allá de lo que podría haber sido el libro del Estado pero Marx ha escrito sobre eso no es que no que no escribió nada sobre otros temas yo hablé del tema de la Revolución Francesa por ejemplo pero que también podríamos decir por qué Marx cuál hubiera sido el libro de Marx sobre la Revolución Francesa entonces una es una hipótesis totalmente libre y la otra es bueno apoyarse en los propios textos de Marx y tratar de armarlos un poco para ver lo que hubiera sido un libro de Marx sobre el tema pero Marx habla sobre el Estado digamos habla escribe sobre el Estado supongo que habrá hablado también durante toda su vida digamos y para él es decisivo la destrucción del Estado y la cuestión no es el tema del Estado burgués él va mucho más allá que el tema es el Estado en general es el Estado en cualquier sociedad que tiene Estado no es solo el Estado burgués o sea él critica al Estado o sea la necesidad de crear un aparato de control de la totalidad de la sociedad ¿no es cierto? esa es la crítica esencial de Marx ¿no? y el Estado burgués es una de las de la sucesión histórica es una de las cosas que aparecen sí sin embargo Cris apunta algo que es correcto y que también es importante resaltarlo creo que es que en el Estado el Estado burgués es algo que trabaja Marx aparenta en apariencia nos ubica a todos como iguales porque todos ante la ley somos iguales ¿no? sí señor entonces ese problema si lo toca Marx y creo que no estaría de más mencionarlo asumiendo que simultáneamente eso no implica que tengamos que hacer otro tipo de Estado sino que nuestra sociedad es una sociedad de seres humanos emancipados y por lo tanto sin ningún aparato de dominación como es un Estado pero concretamente el caso de la caracterización correcta del Estado que hace Marx del Estado burgués que hace Marx y que aparece también aquí sería interesante que la menciones claro pero lo que pasa es que el Estado burgués no nace de la nada ¿no es cierto? el Estado burgués tiene Estados antes que existiera el Estado burgués digamos incluso hasta del punto de vista de la legislación del derecho romano de tantas otras cosas no, eso no es el Estado burgués incluso en los orígenes del capitalismo digamos es muy difícil establecer lo que fue primero pero digamos es inconcebible el despertar y el despegue del capitalismo que se va a dar a lo largo de unos cuantos siglos si primero no entendemos que aparecen señores de la guerra que son embriones de Estado parásitos usureros y delincuentes que son estos comerciantes que andan dando vuelta y todo eso va armando una trama que no solo fabrica la sociedad civil del capitalismo sino que fabrica el Estado burgués el Estado burgués se origina en todo eso que a su vez tampoco nació de la nada esos señores de la guerra esos semi-estaditos militares que había tenían antecedentes en estados anteriores ¿no es cierto? el tema digamos cuando se dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases que si hay lucha de clases hay una clase que oprime otra clase si no habría lucha de clases ¿no es cierto? y entonces eso quiere decir que hay un Estado y el Estado para poder establecerse o para poder controlar el conjunto de la sociedad y eso lo dice Marx no sé cuántas veces no necesita solamente armas para hacerlo necesita legitimidad el Estado burgués levanta una legitimidad ¿no es cierto? que es la igualdad política pero otros estados anteriores al capitalismo no es que eran ilegítimos tenían su legitimidad o sea levantaban su legitimidad y siempre la legitimidad era que eran los defensores del conjunto de la sociedad incluso defensores de los propios esclavos que gracias a eso le daban de comer algunos latigazos para que trabajaran un poco más pero no mucho más que eso digamos y por supuesto la bendición de Dios o sea Dios y por el otro lado la legitimidad social de eso el Estado burguesa en principio no tiene Dios pero no es tan cierto eso ¿no es cierto? precisamente el yerno de Marx por la FARC escribe un texto que es una maravilla dice ¿por qué la burguesía cree en Dios? ¿no es cierto? o sea que hay un elemento también de religiosidad tal vez ya no sea el Dios de la Iglesia aunque la Iglesia fuera preservada sino la ciencia la razón universal en fin hay otras cosas que están por encima de la estupidez de los seres humanos y eso legitima la existencia del Estado burguesa además de que todos somos iguales algunos más iguales que los demás pero todos somos iguales políticamente todos podemos votar claro que tampoco todos conseguimos ser candidatos exitosos pero eso ya es un problema que se viene después y la crítica de Marx es la farsa de eso porque no puede haber reivindicación política igualdad política si no hay previamente una revolución social en esos términos se discutía en el siglo XIX revolución política o revolución social así se discutía dice Rubel en el texto que básicamente la revolución social es la negación de todo y es la negación en última instancia de la política porque el concepto de política revolucionaria es una contradicción en sí mismo revolucionaria en el sentido revolucionaria comunista ¿no es cierto? porque si es revolucionaria comunista niega la política en el sentido de la administración del Estado o de la conquista del Estado entonces en ese sentido si Marx es anarquista porque Marx es antipolítico Marx no pretende la constitución de un partido político que se apropie del Estado y que va a ser la buena administración porque eso es un partido político y en ese sentido hay coincidencia total entre Marx y los que se llaman los anarquistas de que ellos no son políticos ellos son revolucionarios sociales bien bueno hemos llegado al final del segmento en el próximo segmento vamos a tratar de aterrizar algunos de estos elementos en cuanto a nuestro contexto al contexto venezolano y latinoamericano pero antes de eso me voy a tomar un minutico y voy a leer una cita que es del manifiesto pero que resalta del manifiesto comunista pero que resalta Maximilio Rubel que me parece interesante para ir pensando durante el corte la vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase deja sitio a una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos bueno allí lo dejamos ya volvemos con más de este programa de Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario bueno seguimos aquí en el último segmento de Escuela de Cuadros abordando ya un poco más el tema de digamos contextualizando en nuestra realidad este análisis de la abolición del Estado nos planteamos la pregunta sobre cómo entender un proceso de abolición del Estado de la construcción de un nuevo Estado digamos comunal con un nivel de desconcentración del poder o descentralización también un debate ahí sobre sobre esas categorías que se enfrenta a un proceso que se enfrenta a digamos en el contexto de la contradicción imperio-nación sin un proceso de abolición de este Estado de esta lucha en este país pero que digamos también está en ese contexto en el que nos estamos confrontando a un poder centralizado y nos estamos planteando la descentralización de este poder entonces cómo entender digamos este proceso de abolición y el marco de ese contexto yo habría que llevarlo a la actualidad más reciente o lo que estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo ahora en América Latina un proyecto que se está ejecutando de recolonización de la región pero al mismo tiempo ofensivas militares por lo menos en cinco frentes en el mundo ¿no es cierto? en China en la Europa del Este en América Latina en África ¿no es cierto? en el Medio Oriente y Asia Central bueno eso le está haciendo un poder concentrado pero ese poder concentrado ha descubierto hace ya bastante tiempo desde la derrota de los americanos en Vietnam que para poder ellos ganar las guerras tienen que desconcentrar las operaciones hay una desconcentración operativa del imperialismo manteniendo el control y la concentración estratégica que al mismo tiempo permita concentrar en algunas operaciones tácticas ¿no es cierto? te estoy hablando en términos casi militares la cuestión es que ese poder concentrado y que hace operaciones descentralizadas tipo guerra de cuarta generación lo que la experiencia histórica más reciente demuestra que la manera eficaz para enfrentar ese hiperaparato imperial no es que pequeños aparatos de la periferia que son fácilmente penetrables desestructurables corrompibles y destruidos o sea eso lo pueden destruir lo que les cuesta mucho más destruir son sistemas descentralizados ¿no es cierto? descentralizados difíciles de pescarle la cabeza y cortársela hay ejemplos tanto militares como políticos digamos pero para tomar un ejemplo militar de estos últimos años la batalla por ejemplo entre Israel y el Hezbollah el Hezbollah le gana la batalla a los israelíes que son los mejores ejércitos del mundo con todo el apoyo del sistema de control de las comunicaciones de la OTAN ¿no es cierto? y satelital y todo eso y el Hezbollah pudo derrotar a los mejores tanques del mundo con un que eran los tanques israelíes ahora los rusos parece que tienen un tanque mejor pero bueno en ese momento era el mejor sobre la base de una descentralización total de la táctica y ni siquiera yo diría un control estratégico sino orientaciones estratégicas militares cuando los los sistemas de comunicación de interferencia de comunicaciones norteamericanos israelíes detectaban las grandes transmisiones se pasaban horas decriptando eso y era una idiotez porque era Mashralah que decía Alán es grande Alán los protegerá y decían esto por ahí quiere decir que en tal lugar hay que hacer un ataque y nunca encontraban nada entonces hay una digamos a la precisamente porque la manera operativa del imperialismo y del capitalismo hoy en día ¿no es cierto? que opera hace operaciones descentralizadas pero por otro lado su propia dinámica lo lleva a una concentración cada vez más grande del poder precisamente la concentración del poder imperialista es su punto débil no su punto fuerte ese es el cambio del mundo ¿no es cierto? y la capacidad digamos de enfrentar a eso no es con un pequeño aparatito centralizado que lo destruyen en 24 horas sino por el contrario con un sistema de descentralización de orden disperso ¿no es cierto? que entrampa al enemigo y que le impide operar y yo mencioné el caso de Ebolá pero podría mencionar no hay tiempo ahora pero podría mencionar otros casos eso quiere decir que finalmente después de dos siglos de capitalismo industrial y financiero y todo lo demás parecería como que es realizable lo de Marx en el sentido que esa crítica que se hacía siempre al autogobierno que eso era ineficaz finalmente empezamos a descubrir que las formas eficaces de enfrentamiento al imperialismo se tiene que hacer sobre formas descentralizadas con mucha autonomía y con mucha autopraxis ¿no es cierto? los combatientes de Ebolá no necesitaban que nadie le de directiva para ver lo que tenían que hacer tenían un enraizamiento completo en la población y tenían un nivel de autonomía muy grande la tienen ¿no es cierto? y en América Latina tenemos mucho que aprender sobre eso una de las causas de las derrotas en muchos lugares de América Latina de las emergencias revolucionarias fue precisamente por sus desviaciones aparatistas y centralizadoras yo puedo ir del caso que ya es casi caricatural como sendero luminoso hasta las guerrillas del cono sur o cosas por el estilo y una elección político-militar que coincide precisamente con esto que es central en el pensamiento de Marx y que ahora se demuestra como lo más eficaz es que el aparatismo la hipercentralización la dirección infalible que piensas sobre lo demás no solamente es mala o éticamente es repudiable sino que además es absolutamente ineficaz para enfrentar al imperialismo entonces yo diría que las redes las redes de combatientes de militantes las formas de autodesarrollo le arman al imperialismo un hormiguero del cual cuando mete el pie no sabe cómo lo puede sacar eso me parece súper interesante de hecho me parece una forma muy acertada de trabajar este problema digamos que rompe un nudo gordiano a lo que apuntas en cuanto al Estado ahora yo quería aterrizarlo un poquito más que de hecho la pregunta de Tami ya estaba aterrizando a las cuestiones a la realidad concreta aquí en el caso venezolano Chávez primero levanta la bandera del socialismo el socialismo del siglo XXI que en sí también refleja una suerte de crítica al socialismo real que igual Maximilian también está haciendo una crítica al socialismo real pero más importante para nosotros posteriormente Chávez propone la comuna como la vía venezolana al socialismo y más adelante propone el Estado comunal como la nueva forma la forma futura de organización de la sociedad podríamos decir que quizás en una forma muy sintética el Estado comunal es una libre asociación entre comunas para la construcción de una nueva sociedad y allí vemos claramente una coincidencia entre las ideas de Marx que resalta Rubel y la propuesta de Chávez en el caso venezolano claro y es una provocación que no solamente es una coincidencia de Chávez con Marx sino en el medio de todo esto aparece un personaje muy contradictorio que Marx lo amó y lo odió que se llamó Prudón y Prudón precisamente lanza la idea de la Federación de Asociaciones Libres y que en última instancia la Federación de Asociaciones Libres se puede plantear como un periodo digamos como transición ¿no es cierto? del Estado centralizado a formas digamos provisorias de Estado que se van evaporando uno dice bueno el Estado comunal sería una contradicción en sí mismo porque es libre asociación y por otro lado hay un sistema coercitivo centralizado lo que pasa es que la existencia de esas comunas de esa asociación empiezan a condicionar al Estado centralizado y quisiera decir algo más cuando uno mira la situación venezolana yo no es que la aprendí en estos dos días tres días que he estado acá sino en tantas veces porque la estudio mucho uno de los problemas que tiene el proceso venezolano ¿no es cierto? es que no termina de liquidar el sistema económico heredado del viejo régimen ¿no es cierto? del capitalismo y ahí hay algo a favor y algo en contra digamos lo que podría estar a favor y podría permitir la eliminación sería una marea popular incontenible que arrase por completo con el sistema capitalista frente a lo cual está la racionalidad de los grandes jefes que piensan en el conjunto y por encima de todos y que entonces realizan infinitas negociaciones una negociación mejor que la otra y como sabemos el camino de las negociaciones inteligentes lleva a producir grandes estupideces históricas ¿no es cierto? y entonces ¿cuál es la garantía si hay alguna garantía para algo en la vida de que un proceso revolucionario se lleve hasta sus últimas consecuencias? es que no haya intermediarios que haya las masas populares que son las que conducen las masas populares incluso lamentablemente utilizo una terminología que es heredada del siglo XX el concepto de masa es un concepto maldito ¿no es cierto? porque la masa es homogénea y manipulable ¿no es cierto? eso no es un concepto del siglo XIX de Marx eso forma parte de toda la mentalidad desde modernista hasta reaccionaria del siglo XX pero yo lo que creo es que precisamente el problema que tiene la revolución venezolana que tuvo Cuba en su momento es ese que es la liberación de la capacidad constructiva y destructiva de las masas populares o de las grandes mayorías populares a través de formas de autogobierno entonces eso quiebra todas las intermediaciones y todas las chicanas y titubeos y todo ese tipo de cosas ¿no es cierto? entonces al revés yo veo ese comunalismo como una como una como una posibilidad concreta de el triunfo de la revolución no quería solo preguntar cómo entender digamos ese planteamiento a la luz de lo que vemos ahorita en América Latina que se puede llamar reflujo de masas o sea cómo digamos entender esa posibilidad del avance del autogobierno primero ¿es o no reflujo de masas? ¿no será más bien reflujo de las experiencias progresistas que no es exactamente una cosa igual que la otra no es exactamente igual una cosa con la otra precisamente el reflujo de las experiencias progresistas entre otras cosas tiene como causa que el progresismo le gusta a las masas que apoyan en calma ¿no es cierto? y no las masas activas con gran nivel de autonomía y de decisión ¿no es cierto? ese es el caso de Brasil el caso de Argentina y podríamos el caso de Paraguay podríamos mencionar varios de estas cosas ¿no es cierto? entonces el tema es que si hay algún aprendizaje a hacerlo que ha sido el agotamiento o la decadencia del progresismo es que precisamente el progresismo le intimidó contuvo y hasta desvió la posible irrupción de masas con la excusa que esa irrupción popular era nociva para las estrategias inteligentes que elaboraban los progresistas las estrategias inteligentes que elaboraban los progresistas llevó por ejemplo en el caso argentino a la llegada del gobierno de algo que era absolutamente imaginable que era un empresario mafioso que estaba gobernando en Brasil bueno una especie de energúmeno neofascista que es Temer entonces al contrario yo creo que lo que está demostrando y al revés lo que aparece instantáneamente apenas esas experiencias fracasan son irrupciones masivas formidables en la Argentina no hay semana que se no movilicen 200.000 personas en las calles y lo que estoy diciendo ni siquiera es exagerado porque había moviliciones de 300.000 moviliciones por ejemplo de mujeres contra el feminicidio a favor del aborto en fin todas estas reivindicaciones que eran movilizaciones que normalmente eran 10.000 personas donde bien regulada y todo eso ahora para defender sus reivindicaciones son 100.000 ciento y pico de mil de mujeres en las calles más enfrentándose con la policía y yo creo que la cosa pasa por ahí ¿no es cierto? yo no veo reflujo de masas al revés yo lo que veo es que a medida que las experiencias progresistas han estado fracasando empiezan a aparecer movimientos populares de abajo que son muy potentes en Brasil y en Paraguay y en Paraguay donde hay toda una recomposición y desarrollo de movimientos campesinos y urbanos de una gran importancia ¿no es cierto? hay un elemento no central en el texto pero me parece interesante y si tiene que ver con la visión marxista de la política como Marx llegó a entender la política y en el texto Rubel dice que cuando Marx tuvo que escribir sobre o tratar con el bonapartismo el cesarismo eso no precisamente cuadró con su visión anterior de la política y eso me parece que tiene mucha relevancia hoy día porque es como el primer brote de algo parecido al fascismo se muestra la creatividad de la política burguesa y además más que creatividad es que la política burguesa tiene un índice de autonomía que va más allá de una mera base material que la burguesía y su política debería haber desaparecido pero no lograron reinventarse con un cesarismo y hoy día logran reinventarse con diferentes formas de fascismo o gobiernos fascistores claro yo creo que ahí habría que ir a algo que yo no conozco ningún texto de Marx por ejemplo que haya tratado el tema del discurso de la servidumbre voluntaria de la OASI que es un texto viejo muy anterior a la revolución francesa pero donde la OASI en realidad está planteando algo que casi yo diría que el planteo de Marx con respecto al Estado es casi el de la OASI y curiosamente la OASI ha sido reimpreso muchas veces por los anarquistas cuando debería haber sido impreso por los marxistas ¿no es cierto? la OASI lo que él plantea y es saliéndose de la economía el trabajo de él se llama el discurso de la servidumbre voluntaria al contra uno y él dice ¿por qué? estamos hablando del siglo XVII o fin del siglo XVI y dice ¿por qué? si el rey es uno y todos los demás están oprimidos por el rey no se lo sacan de encima y se terminó y dice porque en realidad el rey es un producto ¿no es cierto? de cada uno de nosotros o sea el Estado está dentro de nosotros lo cual quiere decir que el proceso de abolición del Estado no es un simple proceso de sacar un factor externo el Estado no es externo a nosotros no es un aparato externo el aparato externo materializa algo mucho más general ¿no es cierto? que es toda una sucesión de culturas una sucesión de civilizaciones que ha provocado digamos la necesidad del hombre de que alguien lo oprima para decirle qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer ¿no es cierto? es la adoración del opresor y eso entonces la eliminación de eso y ahí hay una diferencia de Marx con los llamados anarquistas entre comillas que no son totalmente anarquistas porque en realidad prescinden digamos del aspecto cultural de la opresión del Estado el Estado no solamente tiene ejército tiene legitimación y la legitimación tampoco es yo que sé los focus group o los medios de comunicación la legitimación está en la cabeza de los oprimidos y eso lo plantea en varios lugares Marx yo no sé nunca yo vi que citar a la Boasí pero digamos ahí hay un elemento muy importante ¿no es cierto? la internalización de la opresión y la desinternalización de la opresión requiere un largo proceso de autopraxis de recomposición del cerebro ¿no es cierto? nos queda realmente un minuto yo sé que tú fuiste amigo de Maximilien Rubel y no discípulo discípulo la relación de discípulo no es lo mismo que de un amigo bien discípulo entonces a mí me parece que este texto es un texto muy interesante creo que todos lo compartimos no sé si alguna cuestión que quieras compartir en cierre sobre todo sobre lo que significa Rubel Rubel es un judío de la Europa del Este del Imperio Austro-Húngaro nacido en el año 1900 de lo que actualmente es Ucrania pero que son esos lugares que pasan a ser un país después otro Rumania Ucrania Austria-Hungría yo qué sé eso nunca se sabe es un hombre que emigra a París en los años 30 ya en ese momento él era un estudioso de Marx él es un activo partícipe de la resistencia anti-nazi incluso su grupo más de la mitad lo mueren ¿no es cierto? en la resistencia o sea que no es un hombre solamente que se dedica a escribir sino que se compromete con lo que escribe y que yo lo conocí al final de su vida digamos él era un hombre que tenía la edad que yo tengo ahora y yo tenía una edad mucho menor yo era un exilado y entonces por razones incluso de vecindad porque yo trabajaba en un lugar yo iba a París a trabajar en un lugar que era 5 cuadras donde él tenía una oficinita él era un hombre que siempre tenía dificultad para financiarse y entonces él tenía su oficina un instituto de matemáticas una cosa rarísima financiado por el CENERES que es la institución que financia a los científicos entonces o yo lo iba a ver a él o él me iba a ver a mí cuando terminamos a hacer nuestras porquerías en nuestras diversas oficinas y teníamos largas era un sistema peripatético teníamos largas caminatas hay anécdotas que no voy a contar porque estoy violando la intimidad de Maximilian Rubel pero donde dialogábamos sobre distintos tipos de cosas entre ellos sobre estas cosas y por supuesto yo lo visitaba me orientó sobre algunos temas que yo le agradezco eternamente sobre todo yo digo que Maximilian Rubel era como fue también Marx como tantos otros de ese tipo era un hombre que pensaba y hacía fue un militante revolucionario y que estaba siempre preocupado por organizar cosas yo que sé movimientos feministas de las primeras cosas que yo tomé contacto con él fue apenas yo me exilé había un movimiento de prostitutas que tomaban las iglesias porque querían sacarse de encima a los gigolos que eran protegidos por la policía y ahí estaba Maximilian Rubel agitando y moviéndose era un verdadero heredero de Marx bueno muchísimas gracias Jorge y a los compañeros y compañeras que nos están viendo les recuerdo que hemos hecho otros programas contigo y concretamente uno que hicimos hace un par de años fue sobre un texto que has mencionado anteriormente que es la carta Arnold Ruge entonces ese texto se puede descargar donde se pueden descargar todos nuestros programas de Escuela de Cuadros si ustedes van a YouTube buscan Escuela de Cuadros pueden descargar los 188 programas que hemos hecho hasta el momento también se pueden poner en contacto con nosotros a través del Twitter Escuela Piso Cuadros y tenemos un blog spot escuelacuadros.blogspot.com donde pueden descargar y ver algunos de los trabajos que hacemos nuestro llamado como siempre es al estudio al debate y al profesor Jorge muchísimas gracias por estar aquí a todos los compañeros de VIVE que hacen posible este programa se lo agradecemos nos podremos ver en una próxima edición de Escuela de Cuadros para seguir discutiendo y estudiando la teoría revolucionaria hasta la victoria siempre venceremos revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros